Nuevamente, varias ciudades de Central se ven afectadas por el fuerte temporal. Una vez más, los fuertes vientos derribaron árboles, soltaron cables, echaron columnas e incluso se han dado denuncias de explosiones de transformadores en varias localidades, ocasionando así el corte del suministro de energía eléctrica. Por medio de un comunicado, la ANDE informó que quedaron fuera de servicio 65 líneas de media tensión correspondientes a 24 centros de distribución, afectando de esta forma a las ciudades de Asunción, Nienbu, San Lorenzo, Lambaré, Luque, Limpio, Capiatá, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Guarambaré, Mariano Roque Alonso, Itagua y San Antonio. No han sido confirmados, pero aparentemente, varias otras ciudades han quedado desabastecidas del servicio a causa de la tormenta. No obstante, dijeron que sus cuadrillas ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para la restauración del servicio.